Panicuna, Wauricuna Seguimos con nuestra clase de Quechua. Hoy día estudiamos sobre Yacón. Esto, esto es Yacón. Miren, parece papa, camote, yuca y adentro, miren, es un tubérculo muy acuoso. En Quechua, Yacón. Nombre científico es Malanthus sanquifolius. Es planta de la región alta y baja. Soporta el frío y calor. Es digestivo, desinflamante, antioxidante y cura la diabetes. Proviene de la expresión Yacón-Yoh, que contiene agua. Aquí hay apócope, Yacón-Yoh, Yacón. Es una planta muy buscada, especialmente las personas que tienen sangre muy espesa, necesitan Yacón para licuar su sangre. Yacón-Yoh, yacón-Yoh, yacón. Yacón-Yoh, yacón-Yoh, yacón. Yacón-Yoh, 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 yacón. La raíz del Yacón es buena comida y buen remedio. Quitando la cáscara, comemos su interior muy acuoso. La parte comestible es blanca, amarilla y rojiza. En este momento también deseo comer yacón y ya me está esperando. El yacón es raíz que contiene agua. El nombre ya está indicando. El yacón silvestre es también delicioso. Y el yacón silvestre para los que han probado ginseng se parece mucho hasta en el sabor. Vocabulario Chapa, raíz Hitchkey, quitar la cáscara Kananpatsa, este momento, ahora Mikui, comer, comida Mishki, delicioso, dulce Munai, desear, querer Purum, silvestre Ruri, interior Wambrakai, niñez, infancia Yaku, agua Yacun, yacón Repito Este tubérculo Quitamos la cáscara Y luego comemos el interior. Es como fruta No zancochamos Aunque en otros países han llevado yacón Ya hacen fideos de yacón El morfema ese final es morfema de propensión Equivale al sufijo castellano Iso Por ejemplo Pucas Rojizo Usco Llanas Negruzco El morfema zapa Morfema superlativo Equivale Equivale al morfema castellano On, ona Aso, asa Por ejemplo En Perú dicen mucho Buenazo Buenaza Pero Este morfema zapa También Tiene apócope Y se queda solamente ese Dos casos Pachasapa Pachas Significa ventrudo Barrigón Las dos formas se pueden usar Pero La palabra pachas Hasta se ha convertido En apellido Pijasapa En Ancash No solamente decimos a la cabeza Uma También decimos Pija Especialmente cuando es De persona Y animal Uma Puede significar Parte superior Pijasapa Pijas Cabezón O cabezona Bien Supongo que de hoy en adelante Los que sufren Diabetes Los que sufren Problemas digestivos Buscarán Yacón Ya se siembra En otros países Porque se adapta A todo clima Envíen sus comentarios Por favor Son bienvenidos Amigos Adiós Yana Sakuna Aiguaia Subtítulos